Exactamente, hoy le estamos dando desde la setera autónoma continuidad al plan de acción que definimos cuando nos movilizamos a Tacuifí, cerca del Bolsón, el último 8 de julio para protestar contra los avances del magnate inglés Joel Lewis y la extranjerización de la tierra en la provincia. Simbólicamente hoy en Expofrut, en otra empresa internacional que se ha cansado de explotar a los rionegrinos y son estas empresas que cuando nada les queda por sacarnos se retiran y solamente dejan tierra arrasada, trabajadores despedidos y una innumerable cantidad de derechos vulnerados. Hoy también nos manifestamos desde la setera autónoma contra el ajuste, el achique que se está implementando desde el gobierno nacional con un modelo económico que impacta negativamente en los asalariados pero también en los jubilados, en los comercios, en la pequeña y mediana industria, en la empresa y también hasta en la producción y en la actividad turística. Hace un año que Mauricio Macri nos está mintiendo que dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias ese impuesto sobre el salario no se ha eliminado nosotros queremos que realmente paguen este tributo las empresas que han obtenido fabulosas rentabilidades la renta minera, la renta petrolera, los casinos y las salas de juegos los bancos y las entidades financieras. Por último, que se otorgue el 82% móvil para todos los jubilados un aumento de emergencia para los jubilados el bono de 10.000 pesos que nos permita compensar inflación y la derogación de la ley antiterrorista y del protocolo antipiquet. Si esta ley de emergencia social que ya cuenta con media sanción en el Congreso no se aprueba, nosotros vislumbramos un mes de diciembre altamente conflictivo en nuestra provincia. Las organizaciones de desocupados que integran nuestra sete autónomas ya están planificando manifestarse en las grandes cadenas de supermercados para pedir ayudas de alimentos en una época tan sensible del año como siempre es cuando se acerca cada uno de fin de año. Creo que el poder político más que nunca deberá brindar las respuestas que las distintas organizaciones están demandando. La cantidad de manifestantes muestra un dato de la realidad. La realidad comienza a adquirir cada vez más volumen este tipo de protestas para defender nuestro derecho ambiente para defender nuestros recursos naturales para defender las riquezas que son propiedades de todos los rionegrinos y de todos los argentinos. No le vamos a hacer caso a aquellos sectores que nos quieren impedir que los trabajadores discutamos las políticas públicas y el Estado que necesitamos porque acá hay algunos sectores que creen que la discusión de las políticas es solo para el 2 o 3 que tienen traje y corbata y precisamente eso es el perjuicio que venimos teniendo desde hace mucho tiempo. Que se terminó el sindicalismo que solo demanda un aumento de salario que defiende el sueldo y las condiciones de empleo. Creemos que tenemos que involucrarnos y discutir las políticas públicas que se implementan. Precisamente nosotros, los trabajadores que ponemos toda nuestra fuerza de trabajo al servicio del Estado nosotros creemos que somos aquellos que tenemos que discutir cuál es el modelo de Estado que necesitamos los rionegrinos. Porque muchas veces, y a partir de nuestras metodologías de protesta nos quieren tildar de violentos a los trabajadores. Violencia no es, o como ocurrió hoy, el incidente con la policía. Una policía que está muy desacreditada para venir a perseguir a los trabajadores. Se generó un incidente con la policía porque en medio de la protesta se acercó a emplazarnos para que desalojemos el lugar. Lo que sucedió fue que trajo un agente con una filmadora y que intentaba individualizar y filmar en la cara a cada uno de los manifestantes lo que por supuesto se entendió como una provocación de la fuerza policial y existió una reacción de los trabajadores, existieron empujones pero bueno, por suerte no hubo hechos fuertes que lamentar. Nosotros decimos que los conflictos políticos los tiene que resolver el poder político. Entonces, jueces y fiscales, basta de meterse en lo que no les corresponde. Tengan autonomía, tengan independencia, no vivan escuchando solo el teléfono que los llama desde la casa de gobierno. Basta de que la policía se preste solo para proteger a los empresarios o a los dirigentes políticos. Pareciera ser que no somos todos iguales ante la ley. Estamos cansados que se metan con los trabajadores. ¿Por qué no se dedican a investigar realmente aquellos delitos complejos que nos afectan a toda la comunidad? A los que matan, a los que roban, a los que violan en la provincia de Río Negro.